qué tal mis señores cómo andan por ahí feliz domingo espero la esté pasando bien y pues bueno aquí quiero poner un poquito lo que pasó esta semana en el taller las cosas que hicimos las modificaciones los este mantenimiento de los jips y también quiero aprovechar la oportunidad ahorita con este vídeo de aquí les pongo la información de la otra gente de la esa cosa de campar que tengo en la otra traila que es por parte de inca las que está vendiendo aquí en el link en la descripción está la información para que se metan más a fondo y por detalle y él explica bien sobre su producto que le ofrecemos en el taller de afro toys así es que le dan clic no se les olvide suscribirse a su canal de youtube aquellos que tienen también gladiator él también va tiene uno que va a empezar a vender para el gladiator pero bueno también tiene una página de internet donde ustedes se pueden meter y también averiguar más de sus productos que él tiene a la venta aquellos que les gusta el overland así es que bueno primero están aquí los vídeos que le puse de la semana y ya después y todo de esto pues con gusto se meten a la página de él y empiezan a checar acuérdense que ya nada más que nos sobran como dos meses y medio y empieza él como ahí a finales de marzo y el calorcito ya se puede ir uno a ir a acampar más que este año no ha hecho la verdad mucho frío pero ni tan ni mucho frío pero hecho más calor bueno aquí en atlanta no sé en qué parte me están viendo los vídeos creo que por allá por donde por el norte allá por el oeste por california norte de california he mirado que ha habido muchas nevadas y eso hasta 14 15 pies ya me imagino no así es que bueno que terminen que pasen bonita tarde lo que les sobra del domingo y no se les olvide por ahí seguir a a inca en el youtube y sus productos un recordatorio tenemos estas de venta y de renta en el área del este que estamos aquí en atlanta hasta luego que olé que olé como andan miércoles por aquí y estamos dándole duro al de juan carlos a ver cómo vamos una actualización a ver ya aquí ya están las ball joints puestas ya está su speed bump su shock sus brazos también ya están a la medida ya están ajustados vamos a remover ahorita aquí la bracket para poner la que soldamos que es la del high steer porque le va a poner este por arriba vea la que viene de de rusty el varillaje tie rod y drag link track bar ya no porque se la dejamos ya la traía y se ve que es nueva así que ahí zorró dinero y también trae buena drive shaft enfrente y buena drive shaft atrás así es que también ahí se ahorró dinero ya no hay que ponerle eso nomás vamos a soltar ahorita la bracket ya cuando tengamos todo por fuera empezamos a abrir el engrane el diferencial para sacar el engrane y empezar a hacerlo o y como no le vamos a poner un trozo por arriba por ahorita entonces lo que vamos a hacer es vamos a ponerle las las mangas aquí porque ya yo tenía que una caja que un cliente me había encargado esas hace como cuatro meses decidió no hacerlo entonces se las ofrecí a juan carlos que están por aquí aquí entonces lo vamos a reforzar por dentro de la marca terraflex miren lo grueso que está así es que de perdió va a estar reforzado por dentro económicamente mientras verdad todo depende siempre el bolsillo del cliente ya después va a venir para otras modificaciones que es la segunda etapa sería como el antirroca atrás este todo el trozo enfrente los gocets bueno ya otras cositas verdad este también va a tener líneas largas enfrente y atrás así es que bueno una cosita por ahí le recomiendo este también son quick disconnects pero son ajustables los hace rock crawler muy buenos grasables también para que no rechinen aquí está la chichita este yo compro normalmente los de curry pero ahorita no hay tampoco ivo tampoco hay este había otras marcas pero no la verdad no me gustaba para ponerle entonces me fui con esta que es cara pero es buena así que vamos a darle continuación buenos días buenos días jueves por aquí que vamos haciendo estamos batallando un poco con este jk de juan carlos que viene de de tenesí como tiene un poco de óxido no podemos sacar la trackbar está súper súper pegado el tornillo o mira lo que hace el la nieve y la sal entonces todo se pega bastante miren imagínense entonces vamos a cambiar esta trackbar pero estamos batallando bastante para poder quitarla porque no sale el tornillo si él tuviera high steer le corto la bracket como aquel pero no tiene así es que no se puede ahorita ahí está ángel trate trate a ver si ya sale se siente floja pero mira esperemos que salga así es que él tiene un problema para que sepa por qué está aquí él tiene un problema de que el jeep cuando él va a la calle cuando él da una izquierda o derecha o tantito cualquier cosa que él haga en la calle se siente el volante pero duro entonces yo yo hice ya diferentes hectámenes y ya determiné que era es la caja de dirección está está dura normalmente cuando tiene el pitman y el dragling uno lo puede jalar despacito y da vuelta este ni entre yo y ángel podíamos darle vuelta y miren como tiene se rompió el sello del liqueo ya entonces eso quiere decir que se quedó sin aceite la caja de dirección por eso se dañó ya la caja la tenemos aquí vamos a empezar a ponerla ya alguien ya le había puesto ball joints ya le había puesto el tie rod nuevo el dragling nuevo pero el jeep seguía teniendo problemas lo que determiné que hace que le tiemble el bushing de éste ya estaba dañado tenía fuego entonces cuando pasa un hoyo empieza a vibrar bastante y otra cosa los hops cuando están dañados también la llanta con el peso de la llanta se mueven mucho y también hace que tiemble así es que le vamos a cambiar los dos hops le vamos a cambiar el track bar ajustable y le vamos a poner la caja de dirección estoy seguro que con eso queda así es que vamos a ver a ver como avanzamos para el fin del día que estamos esperando la parte por fin por fin salió pero miren como quedó el el buje ese es lo que no se soldó el bushing se soldó allá miren con la sal por eso no salía entonces lo vamos a cortar con la grinder y luego voy a reenforzar la bracket otra vez a ver y siguen los problemas siguen los problemas pero bueno lo vamos a solucionar esa parece la línea de frenos está como miran aquí ya se está doblando del óxido que está pegado la línea con el tornillo así son las líneas de frenos también cuando se pegan y quiere soltarla se capa ahora va a tocar cortarlas y comprar la línea de power steering eso es lo que causa el salitre que le llaman buenos días como andan por ahí ya mero entra el año vinimos aquí a acabar un jalecito rapidito de Luis Inca el que le encanta hacer Overland trae su jeep muy equipado una gladiator él es el que diseñó este tipo de top para la trailer pueden contactarlo por aquí en Inca Inca 4x4.com es el que diseñó estas casas de campar nos trajo su gladiator acaba de ir a Montana a dar la vuelta por allá y pues miren el rack que trae es algo así bien raro pero bien chingón es una compañía que los diseña por aquel rumbo entonces pues sí, no pesa mucho pero ya le agrega más peso ok entonces le jodió los los amortiguadores en el camino de enfrente el peso de todo el jeep miren le puso ya nuevos pero él tiene todavía el de fábrica 2.5 para mantener la garantía porque todavía creo que hasta las 100 mil tiene 70 mil ahora nos trajo unos resortes creo que le vamos a cambiar nada más atrás unos resortes de más este más para que lo mantenga más parado no para que se caiga hacia abajo porque como son los originales entonces este los Mopar que le dicen ¿no? de 2.5 y los que nos trajo no sé la verdad que marca son pero son triple rate que le llaman de triple entonces este lo mantiene más parado de atrás donde es donde tiene todo el peso y y otras cosas frenos también le vamos a hacer y luego Bumper de JCR una compañía de Wisconsin de Michigan por aquel rumbo este también le vamos a hacer el otro semana pero miren esta chingadería bien chingona que está bien equipada ahorita que la baje le voy a dar un un review por ahí un enseñarles todo lo que trae ahí que eso nuevo que le acaba de poner bueno vamos a seguir avanzando a ver y trabajo terminado ya supimos la marca son los Evo marca Evo también Rock Crawler hace así pero no se miraba ahí y la marca estaba por un ladito pero son los Evo dos y medio parecen del mismo tamaño que estos pero lo que cambia es la resistencia bueno eso fue todo pero tomo si tomo casi una hora y media así es que nos vamos para los frenos de enfrente así es que ¡Gracias!